Cuenca Rayito de sol Doscientos años Tienes de cultura y tradición Cuenca de hierro, arcilla y luz Ciudad llena de encantos No hay otra como tú Es aquí donde yo nací Por doquiera que vaya Siempre estarás en mí Hermosa es mi cuenca Con sus ríos, calles Y un hermoso resplandor Ella mismo es mi cuenca Son tus hijos tan ilustres El orgullo de Ecuador Cuenca Cuenca Son tus hombres guerreros y valientes Tus fuertes mujeres forjando su presente Dentro de tu historia Hay mitos y leyendas Que hacen de ti La majestuosa Atenas Cuenta, cuenca Cuenta, cuenca Cuenta, cuenca Cuenta, cuenca La mejor catedral es la que se edifica con flores Con barro que no entiende de figuras Nacen los cuerpos como una montaña en el pecho Son material de río Siempre tienen pétalos en donde dormir Rey hermosa de fuentes y flores Mi hermosa, bañada por cuatro ríos Mi corazón morlaco te saluda Mi cuenca de los Andes La mejor catedral es el color Mi pintor de alto Tal żeby cel Firma Habla Trate Ense�� Ed Ed Hermosa es mi cuenca, con sus ríos, calles y un hermoso resplandor Ella mismo es mi cuenca, son tus hijos tan ilustres, el orgullo de Ecuador Hermosa es mi cuenca, con sus ríos, calles y un hermoso resplandor Ella mismo es mi cuenca, son tus hijos tan ilustres, el orgullo de Ecuador ¡Viva Cuenca! Cuenca, rayito de sol, doscientos años tienes de cultura y tradición Cuenca de hierro, arcilla y luz, ciudad llena de encantos no...